What up our P's? En este video les voy a enseñar cómo tocar cualquier escala mayor en el bajoloche. Vamos a empezar. Ok, en el video anterior les enseñé todos los puntos importantes que te tenías que saber. Do, re, mi, fa, sol, la. Ok, entonces aquí en este video te voy a enseñar cómo tocar cualquier escala mayor usando esos puntos. Entonces si queremos tocar la escala de Do, vamos a buscar el punto de Do que queda acá y de aquí vamos a empezar. Ok, esa va a ser la primera nota y vamos a hacer esto. La tercera cuerda en el traste 3, traste 5, segunda cuerda, traste 2, traste 3, traste 5, primera cuerda. Traste 2, traste 4 y traste 5. Esa es la escala mayor de Do. Ok, entonces lento otra vez. Y rápido. Así de fácil. También lo pueden hacer para atrás. Y practica esta escala de Do. Hasta que ya la puedas tocar sin tener que pensar o buscarlo. Ok, entonces ya sabemos cómo tocar esta escala de Do. Entonces ahora qué vamos a hacer si queremos tocar la escala de Re. Primero tenemos que buscar el punto donde queda Re, queda acá. Y ahí vamos a empezar la escala. Y se toca exactamente de la misma manera que la escala de Do. Nomás que vamos a empezar acá, en Re. Entonces igual. Una vez más. De la misma posición. Para atrás. Igual si queremos buscar Mi, buscamos el punto de Mi, queda acá. Y sabemos que empezamos acá. Así de fácil. Ahora, qué pasa si queremos tocar la escala de Fa. Sabemos que Fa queda acá. Pero también queda acá. Entonces lo importante también es saber de todas las notas de todo el traste. Entonces algo muy importante también que te voy a enseñar en este video. Es cómo encontrar las octavas de cualquier nota. Por ejemplo, sabemos que Fa está acá. Pero la octava de Fa también está acá. Ok, ¿y cómo hacemos eso? Si sabemos que empezamos acá. Lo que vamos a hacer. Vamos a ir para arriba. Brincamos una cuerda. A la siguiente cuerda. Y vamos a hacer una L. Vamos a brincar ese traste. Y así. Entonces siempre la octava va a ser un cuadro. Vamos a brincar este traste acá. Y brincamos una cuerda y acá. Y esto funciona para cualquier nota. Por ejemplo, si tocamos en Sol. Igual brincamos esta nota para acá. Y brincamos ese traste para acá. Entonces va a ser ese cuadro. Ok. Exactamente. Sol. O La. Y así puedes encontrar todas las notas. También que no quedan en esos puntos. Buscando las octavas. Y las octavas también te van a ayudar a hacer adornos como esto. Porque estás usando octavas. Pero más adelante les voy a enseñar eso. Entonces, si queremos tocar la escala de Sol. Vamos a buscar la octava que queda acá. Y ahí vamos a empezar la escala de Sol. Así de fácil. O si queremos tocar la. Queda acá. La octava queda acá. Y ahí empezamos. Y así es como puedes tocar todas las escalas mayores usando estos puntos. Aprendente muy bien estas escalas. Porque estas escalas te van a ayudar a sacar tus propios adornos. Y tocar cualquier canción que escuches sin tener que buscar un tutorial. Ok. Espero este video te haya ayudado. Si te ayudó, por favor dale like. Comparte este video con todos tus amigos. Y suscríbete al canal. Activa la campanita para que sepas cuando sale el siguiente video. Para que sigas aprendiendo como tocar. Y pues te miro en el siguiente video. Later. ¡Suscríbete al canal!